Cuando la primera vez comenzaron a hablar de los cursos de maquinaria, yo fui una que dije que a mí me gustaría estar montada en una máquina de esas, manejarla, trabajar el terreno a como es. Y tuve esa oportunidad y es una experiencia bonita, porque nosotros nos damos cuenta que como es combatiente, también podemos participar en todas estas clases de capacitaciones. Y es una experiencia muy linda, porque ya sabemos que tenemos la práctica, tenemos la teoría y es una experiencia para nosotros venirla a compartir aquí con los demás compañeros en Tierra Grata. En el curso de maquinaria nos certificaron en cinco máquinas. Entonces, primera máquina fue el trator, porque eran máquinas de agricultura. Entonces fue el trator, minicargador, montacarga, retrocargador y por último la excavadora sobre oruga. En eso nos capacitaron a nosotros, tanto como en teoría, como en práctica, en terreno. Bueno, la importancia de ir a ese curso de maquinaria pesada, porque nosotros sabemos que actualmente tenemos el proyecto de vivienda, donde vamos a necesitar personas que sepan manejar la maquinaria amarilla, porque ya sabemos que ahí está el terreno, donde vamos a ubicar nuestras viviendas. Entonces, la importancia esa de que uno tuvo el conocimiento, tuvo las prácticas, y entonces ahora ponerlo en práctica aquí en el proyecto de vivienda. De todos los ETCR fueron varias personas, en el total eran 76 personas, incluido una sola mujer que fue de aquí de Tierra Grata.